Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AT13.cl y a los que nos ven también a esta hora a través de Facebook Live. Estoy a mi lado junto a Fernando Atria, candidato a diputado por el Distrito 11, ex-candidato presidencial, precandidato presidencial del Partido Socialista, Distrito 11, siempre lo decimos, Las Condes, Lobernechea, Vitacura, Peñalolén y me queda una. La Reina. La Reina, exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la campaña? ¿Tú ya tuviste algo de campaña con este fogueo de candidatura presidencial que tuviste? ¿Cómo lo has visto en la calle? Sí, bueno, claro, esto venía de antes, de esa pre-campaña, pre-presidencial. Y bueno, la campaña ahora ha sido salir a la calle, conversar con la gente. Y ha estado interesante, ha sido un esfuerzo que estamos haciendo, que estamos bien desplegados. Y bueno, yo lo miro con harto optimismo. ¿Qué es lo que te plantea la gente en el distrito en general? Tú compites con candidatos de algunos de talla nacional, no sé, Pablo Terrazas de la UDI, bueno, estás con René Jofré del PPD. ¿Cuáles son las diferencias que tú has sentido, digamos, de la gente, de lo que te están pidiendo? Bueno, yo creo que lo más notorio del contacto con la gente en las ferias o en el puerta a puerta, sobre todo en las ferias, es, bueno, una cierta distancia respecto de los políticos. Yo creo que eso es innegable. Hay una reacción de entrada en muchos casos de simplemente negarse a recibir algo cuando la persona se da cuenta que es una información política o una actitud como reticente al momento de iniciar la conversación. ¿Te ven como un político? O sea, yo creo que al principio ven como político a cualquiera que esté haciendo campaña. Pero precisamente lo que yo trato de explicarle es que en mi caso yo no vengo de la política, yo vengo de la academia, soy profesor en la facultad de Derecho, y que sin embargo, dado lo que está en juego en esta elección, es bien importante detenerse a pensar quién va a llegar al Parlamento y cuáles van a ser las consecuencias que lleguen unos u otros. Fernando, ¿tú sientes un reconocimiento de la gente por tu pasada presidencial, esta precandidatura que hiciste, que finalmente no se concretó como en una primaria, que era lo que tú esperabas del Partido Socialista, pero estuviste ahí, no sé, varios meses, digamos, haciendo una suerte de pre-campaña. ¿Sientes que la gente reconoce un poco eso, no? Bueno, algunos me dicen, yo habría votado por usted como presidente, etc. Otros me reconocen, pero por otras cosas, sobre todo por la nueva constitución. Esa es como la cuestión que más vincula a las personas que me reconocen a mí. Y eso, bueno, sí, hay algún nivel, algún grado de conocimiento. No es que sea el más popular de todos, por cierto, pero sí hay un grado de reconocimiento por eso. ¿Qué plantea la gente cuando te habla de nueva constitución? ¿Hay claridades? Porque hay muchos que plantean que, en general, el concepto de nueva constitución es muy de élite, nunca se logró como masificar mucho, y los esfuerzos que hizo el gobierno en la materia nunca quedaron como muy gráficos en la gente que sintiera que efectivamente hay que cambiar una constitución. Entonces, no sé, ¿qué entiendes tú de lo que transmite la gente cuando te habla de eso? No, lo que pasa es que cuando uno se pregunta por la urgencia o la importancia de la nueva constitución, uno tiene que preguntarse si es que la constitución es un problema, ¿cómo ese problema sería percibido por el ciudadano? Porque es bien poco razonable pensar que el ciudadano va a experimentar ese problema y lo va a expresar en el lenguaje del experto en Derecho Constitucional, porque la ciudadanía no es experta en Derecho Constitucional. Así como si a mí me preguntan cuál es el problema del puente del río Cabo Cabo, yo no voy a decir que el problema es el lenguaje del ingeniero. ¿Sientes que está instalada la sensación de que hay que cambiar la constitución? ¿Hay claridad de la constitución? Si uno pregunta, ¿cree usted que es importante cambiar la constitución? Lo probable es que la respuesta sea bueno, no sea, a lo mejor sí. Pero si uno pregunta, ¿es necesario tener una política distinta? ¿Es necesario tener una política que pueda proteger a los ciudadanos eficazmente frente al abuso? Ahí sí que esa cuestión conecta mucho más con la experiencia del ciudadano. Y yo creo que el problema constitucional es el problema del abuso y de la política de la cual la ciudadanía está en buena parte hastiada. La constitución se llama constitución porque constituye lo político. Entonces cuando hay un problema tan profundo, una distancia tan profunda de la ciudadanía con la política, eso es un problema constitucional. Y entonces cuando uno lo pone así, cuando uno trata de explicar que la constitución no es una entelequia abstracta y lejana, sino es lo que está detrás de la política, lo que estructura la política como la conocemos, entonces por supuesto la discusión sobre la nueva constitución aparece en un tono completamente distinto. El año antes pasado ya el gobierno impulsó este proceso constituyente donde invitó a distintos tipos de diálogos a nivel nacional, a nivel regional. De eso va a haber una suerte de documento a partir de las bases ciudadanas que quedaron de eso y va a haber una propuesta que se va a presentar. Pero da la sensación de que efectivamente se va a presentar esa propuesta a fin de año, no va a tener mucha concreción, va a quedar como guardada en el cajón como el proyecto que hizo la presidenta Michelle Bachelet, pero no va a traducirse en nada concreto. ¿Crees tú que el gobierno ahí terminó con una promesa que, o sea, se comprometió con algo que finalmente no cumplió en eso? ¿O no va a poder cumplir? Bueno, yo supongo que para los efectos de poder decir cumplimos con lo prometido se va a presentar el proyecto. Pero claro, va a ser una especie de cumplimiento formal, ¿no? Nosotros lo presentamos. Yo creo que el proceso constituyente que hizo el gobierno tuvo una parte interesante e importante, que fue la parte inicial de participación ciudadana, encuentros locales autoconvocados, los cabildos, etc. Esa fue una parte interesante, en que las personas se reunieron a conversar sobre la constitución y se dieron cuenta, creo yo, de que discutir sobre la nueva constitución no es una discusión que nos deje al borde de los puños. O sea, que no tiene por qué ser una discusión aguda, agria, en que no nos podemos escuchar y se trata de quién grita más fuerte, que puede haber una discusión razonable sobre cómo es el país que queremos vivir. Esa parte yo diría que es un aprendizaje importante del proceso constituyente. Lo demás, o sea, este proyecto que se va a enviar, el proyecto que ya se envió sobre cambios al procedimiento de reforma y el que se va a enviar, bueno, yo creo que eso es algo que no va a tener mucho destino en términos de solución del problema constitucional. No hay una nueva constitución al final de ese proceso. Pero la primera parte yo la rascano. Tú has impulsado desde, incluso desde tu precandidatura presidencial, Asamblea Constituyente como mecanismo, digamos, para modificar la constitución. ¿Qué crees que, cómo lo ha hecho el candidato presidencial Alejandro Guille, que es candidato a tu partido? ¿Crees que ha sido claro en la materia? Porque hay muchos que han planteado que hay cierta ambigüedad, que no nos ha querido meter mucho en ese tema. Sí, sí, yo noto eso. Yo noto que no hay una posición clara como yo creo que sería bueno que fuera respecto del tema de la nueva constitución. Yo creo que Alejandro Guille debería asumir una postura clara. Que en el fondo es una postura de decir la política como la conocemos, la política esta del día a día, la política de la clase política, la política esa que está tan disponible para entrar en tratos con el poder económico. Esa política ya Chile la superó. Chile necesita una política distinta. Y una política distinta no va a surgir porque alguien diga, mire, yo ahora sí que sí me voy a portar bien. Una política distinta es una nueva constitución. Y yo creo que, a mi juicio, Alejandro Guille debería ser uno de los temas centrales de su campaña. Chile necesita una política distinta, una política validada ante la ciudadanía. Ahora, a cuarenta y tantos días ya de la elección presidencial y parlamentaria del 19 de noviembre, y cuando la pelea está muy estrecha con Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera lleva un camino adelantado, ¿es conveniente plantear este tema? ¿Es conveniente para Alejandro Guille plantear el tema constitucional cuando queda tan poquito tiempo, cuando la gente no está finalmente tan insintonizada y no se logró sintonizar con la nueva constitución? Porque yo creo que el problema es mostrar que la nueva constitución es la respuesta a las críticas que el ciudadano común y corriente tiene a la política. Porque se ha presentado la nueva constitución como si fuera una entelequia, una cuestión abstracta que interesa solo a la élite, etc. Pero la constitución lo que hace es ordena y configura el poder político. Entonces, cada vez que los ciudadanos miran alrededor y ven que hay abuso por todos lados, por ejemplo, que el poder político se ha mostrado incapaz de contener el abuso de los supermercados, contener el abuso de las AFP, contener el abuso de las ISAPRES, contener el abuso de impedir las colusiones, contener el abuso de lo que significa que las universidades cierren y que los problemas que han quedado. O sea, tenemos una legislación que desde el punto de vista de la protección del interés del ciudadano es extraordinariamente ineficaz y eso se manifiesta en abuso. Si uno mostrara, como yo creo que uno puede mostrar, si uno lograra conectar la cuestión de la nueva constitución con una política eficaz para proteger al ciudadano del abuso, yo creo que entonces sería evidente que este discurso interesado de que la constitución no tiene nada que ver con la realidad ciudadana es solamente eso, es una manera de ocultar el problema real. ¿Por qué Guillén entonces no lo ha hecho? ¿Por qué los candidatos de la nueva mayoría no nos han impulsado con fuerza? Ah, bueno, supongo que eso tendría que preguntárselo a él. ¿O cuál es tu? Porque me imagino que se lo has planteado. Yo creo que lo que hay, no, no he tenido la oportunidad de conversarlo personalmente con él. Yo lo que sí creo que hay, hay una especie de... Hay un diagnóstico sobre la situación actual del país que yo diría que es el diagnóstico del Mercurio, ¿no? Y el diagnóstico del Sebastián Piñera y el diagnóstico de la derecha, que es que este país que se está cayendo a pedazos, que está destruido, que va a ser necesario reconstruirlo todo, etc. Y cuando yo converso con la gente en las ferias de Peñalolén, ese es un discurso que es totalmente desconectado de la realidad ciudadana. Lo que las personas ven es que, bueno, las... La persona con la cual yo hablo, o una amiga de ella, o una pariente de ella, resulta que tenía hijos en la universidad y ahora no tiene que pagar porque el alcance de beneficio de la gratuidad, ¿no? O tantas otras cosas. Entonces yo creo que lo peor que puede hacer un candidato de la nueva mayoría, a presidente, a parlamentario, etc., es asumir que el país real es el país que ve la derecha. El país que ve la derecha yo creo que solo tiene que ver con los prejuicios ideológicos que tiene la derecha. El país real es un país que está mucho menos en una circunstancia crítica de cómo ellos lo representan. Y entonces yo, digamos, lo que yo he tratado de hacer en mi campaña es decir, mire, yo creo que el gobierno de Bachelet, a pesar de todo lo demás que uno podría decir, ha sido el gobierno más transformador de 1990. Hay mucho más que decir y conversaremos más largamente sobre eso, pero ha sido el gobierno más transformador. Y entonces ahora la cuestión es si esa transformación debe continuarse y corregirse en lo que debe corregirse, pero continuarse, o hay que echar marcha atrás, que es lo que promete, digamos, explícitamente la candidatura de la derecha. ¿Crees que las candidaturas oficialistas, Alejandro Guille y Carolina Goych, han sido lo suficientemente leales con la continuidad de las reformas de la presidenta Michelle Bachelet? Hubo guiños durante el último debate presidencial, un poco valorando lo que hizo, bueno, no solamente de Guille, también de Marco Enriquejo Miname, pero también tiene que ver con encuestas que van subiendo de la presidenta. Entonces mi duda es si tú sientes que, en tu caso, Alejandro Guille, ha tenido una línea consecuente de defender la obra del gobierno. Bueno, ha habido momentos en que ha aparecido más cerca de eso que otros momentos. Y yo supongo que eso corresponde a algún cálculo estratégico que se hace en la campaña, a la luz de la información de las encuestas. ¿Con el reajuste? Bueno, por eso. ¿Se mostró ahí como un medio distante? Yo creo que eso es un error. Mi impresión es que el votante es capaz de distinguir... O sea, las consideraciones estratégicas también son evidentes para el votante. Ya. Ah, entonces, yo creo que una campaña política tiene que ser una campaña en que el candidato lo que hace es mostrar cuáles son sus convicciones y por qué es fundamental o es importante, a juicio del candidato, que él gane. Y eso es lo que, por lo menos en mi campaña, yo quiero hablar menos de las otras campañas porque eso lleva a otro problema. Pero es lo que estamos tratando de hacer en mi campaña. Yo estoy tratando de explicar cuál es la posición que nosotros queremos ir a defender al Congreso y por qué creemos nosotros que es importante que esa posición esté defendida en el Congreso. ¿Pero eso le ha faltado a la candidatura del Partido Socialista? ¿La candidatura presidencial? Bueno, yo habría esperado de la candidatura presidencial de Alejandro Guillé una posición más clara respecto de la necesidad de continuar las transformaciones. Por ejemplo, habría esperado alguna distancia, sí, ¿por qué no? En decir, mire, el proceso de transformaciones ha tenido las siguientes limitaciones. Y entonces hay que corregir por aquí, hay que modificar por allá, hay que cambiar el énfasis un poco más allá. Pero la dirección central la tendremos que mantener. Yo creo que eso es el tipo de cosas que debería, el discurso que debería asumir la candidatura de Guillé. Pero bueno, Alejandro Guillé tendrá sus consultores estratégicos y políticos a los cuales escucha y el resultado será el 19 de noviembre. Fernando, están todos los partidos de la nueva mayoría ya pensando en la segunda vuelta. ¿Cómo nos logramos un acuerdo en la democracia cristiana? Están en un debate, en el PPD están en un debate, en el Partido Socialista también. A ti se te indica de alguna forma como uno de los nexos o puentes con el Frente Amplio que podría llegar a sentarse a conversar. En el Frente Amplio las posiciones están divididas a la hora de pensar en apoyar a Alejandro Guillé en caso de que Beatriz Sánchez pierda. No sé cómo lo ves tú que siempre has tenido como más vínculos. ¿Cómo ves al Frente frente a esa posibilidad? Yo creo que es difícil para el Frente Amplio apoyar a Alejandro Guillé en segunda vuelta, pero que lo que haga el candidato, lo que haga Guillé, puede hacer eso más difícil o menos difícil. Y yo volvería a lo anterior. Yo creo que un discurso que enfatizara la necesidad de continuar el proceso de transformaciones es el tipo de cosas que haría algo más fácil esa convergencia. No estoy diciendo que la haría inmediatamente posible, pero por lo menos haría una conversación menos dificultosa. Ponerle énfasis a la necesidad de una nueva constitución porque Chile necesita una política distinta a la política binominal, etc. También sería el tipo de cosas que facilitarían esa conversación. Mi impresión es que más que este lenguaje como dramatúrgico que se ocupa en la política, más de hacer guiños desde el escenario, así como... Más de eso, yo creo que... Guiño a la ciudadanía. Claro, no, falta más política. Parte de lo que va a facilitar o dificultar la conversación que va a comenzar el 19 de noviembre es la manera en que cada candidatura se haya planteado ante el país antes del 19 de noviembre. Y eso yo diría es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo ves la candidatura de Beatriz Sánchez? ¿Cómo encuentras que ha sido su campaña? A mí me llama la atención... Yo esperaba una campaña más... Más políticamente... Con más contenido, ¿no? Con más desarrollo de ideas políticas, ¿no? De una promesa de un futuro distinto para el país, etc. Y en vez... Bueno, hemos visto una campaña que es más bien... Que reacciona ante cuestiones puntuales, que recurre a cosas como plebiscitos programáticos, que hicieron, que uno habría pensado que hacer un plebiscito programático menos de dos meses antes de la elección es, en algún sentido... Y es muy encima, ¿no? Bueno, es un contrasentido, porque uno esperaría que una candidatura está respaldada, surge de una visión programática, ¿no? De una visión del país. Eso es lo que representa una candidatura. Entonces, es un poquito tarde, creo yo, a menos de dos meses, empezar a... Bueno, vamos a hacer ahora un plebiscito para saber cuál es nuestro programa. Yo creo que lo que le falta a la política chilena son políticos que presenten ante el país, no un cálculo, no que resulte que si ahora, como lo hacen otros candidatos ahora, para este momento me conviene ser más de derecha y en este otro momento me conviene ser un poco más de centro, porque de ese modo me hago una pasada, agarro unos botitos por acá y otros por allá. Yo creo que lo que le hace falta a la política chilena es políticos, liderazgos, coaliciones, que le presenten al país visiones del país del futuro, ¿no? Nosotros queremos que Chile sea de este modo en el futuro y para eso queremos hacer esto. Y eso es lo que yo esperaría de las campañas. Yo, en general, las campañas en esa dimensión han estado bastante deficitarias. ¿Cómo has visto, en general, te voy a preguntar, de hecho, el despliegue que ha hecho el Frente Amplio de su campaña presidencial y de su campaña parlamentaria, ellos pasaron un problema súper complejo en la elaboración de la plantilla parlamentaria, con su excandidato presidencial, ¿cómo has visto, digamos, su desempeño como bloque? Que es un bloque que tú has defendido, digamos, y has valorado en algún momento. Bueno, yo creo que es una cuestión importante la suerte del Frente Amplio para el país. Y por eso mismo yo preferiría ahora evitar hacer números de comentarista de las campañas de quienes compiten conmigo, ¿no? Entonces, yo he visto algunas cosas, pero creo que no es lo que más contribuye a una conversación razonable que yo esté aquí apuntando con el dedo en la televisión, de que esto sí, esto no... Pero tú ya me advertiste que sientes que ha faltado contenido en las campañas. Sí, pero yo creo que es una cuestión de las campañas en general, ¿no? O sea, no creo que sea un déficit particular de una campaña. Ya lo hemos hablado de Guillermo, hemos hablado de Tercenti, te ha hecho algunas menciones a la campaña de Sebastián Piñera. Y yo creo que hay una... Yo creo que hoy día hay una necesidad de contenidos políticos, ¿no? De que estamos terminando un gobierno que tuvo una pretensión transformadora. Y nos enfrentamos a quienes son los continuadores de ese proyecto transformador versus quienes creen que la transformación fue un problema. Eso no se puede discutir en términos de, bueno, cuán hábil para los negocios soy yo, cuán buen comunicador soy yo. Eso se tiene que discutir en términos de esas transformaciones. ¿Son buenas para el futuro de Chile? ¿Esas transformaciones intentan configurar un futuro mejor para Chile o ese es un futuro que no queremos? Y esa es la discusión propiamente política que uno esperaría que se diera en esa campaña. Yo la echo de menos. Todo el mundo dice, y los resultados de las encuestas y los resultados de las elecciones pasadas dicen que tu distrito por el que estás compitiendo en el Distrito 11, la esconde, es complejo. Es difícil, siempre ha sido un electorado de derecha, donde es difícil para la izquierda poder entrar. ¿Cuál es el plus que sientes que tú tienes para competir? ¿Por qué elegiste el Distrito 11 y por qué crees que podrías tener opciones ahí? Bueno, yo, primero... O sea, no es que uno elija distritos, no es que uno vaya como así como... Pero tomaste la decisión de estar ahí. Claro, uno toma la decisión, pero una decisión que se toma en ciertas condiciones. Ahora, yo no me quejo en absoluto, yo estoy contento de hacer la campaña en el Distrito 11, estoy seguro que nos va a ir bien en el Distrito 11 y que va a haber por primera vez un diputado socialista en el Distrito 11 y eso yo creo que va a ser una cuestión muy importante. ¿Por qué yo creo que puede ser esta vez? Bueno, hay ciertas cuestiones que no tienen que ver conmigo y cuestiones que sí tienen que ver conmigo. Las que no tienen que ver conmigo es que había un cambio del sistema electoral, ahora dos distritos que antes elegían, dos diputados binominales cada uno, ahora se unieron y ahora eligen seis. Y eso abre espacios que antes estaban cerrados. Y además, yo creo que a pesar de que las condes, especialmente las condes de Pitacuri lo barnechea, más que la Reina y Peñuelen, es una que corresponde al antiguo Distrito 23, donde la derecha, por lo menos las últimas elecciones de diputados, había logrado doblar. A pesar de que son distritos en que hay una votación inusualmente alta de la derecha, eso no quiere decir que no haya en ella receptividad a un discurso, digamos, un poco más transformador, pongámoslo de esa manera, como el mío. Yo creo que hay una población estudiantil, universitaria y también mayor que tiene algún conocimiento de lo que yo he hecho, de las posiciones que yo he defendido. Algunos de ellos, por supuesto, las consideran equivocadas, por decirlo suavemente, pero otros de ellos yo creo que las aprecio y eso yo lo puedo ver cuando hago actividades a la salida del metro o feria o puerta a puerta en esas comunas. Y entonces creo que va a ser importante mostrar que incluso en esas comunas hay espacio para un discurso que enfatice la necesidad de las transformaciones. Antes ya de terminar, quería hacerte una consulta a propósito de la experiencia que tuviste como precandidato presidencial. Es cosa de ver la prensa de esos meses, que queda clarito que tú lo pasaste mal en esa campaña, porque sentiste de alguna forma que tu partido no tomó decisiones que a tu juicio eran una base democrática no solamente para estar dentro del partido, sino ante la opinión pública, que era que tú querías que hubiese una elección interna, que la gente pudiese votar y que no se votara en cuatro paredes. Sentiste un poco que se decidió, la decisión de de alguna forma eliminarte fue de la cúpula, de la cúpula del Partido Socialista. Entonces mi duda es, ¿por qué volviste finalmente a una contienda que es compleja? Porque eres una persona que brilla en el ámbito académico, entonces ¿por qué te quedaste, por qué quisiste seguir, digamos, en el tema político? Bueno, esa pregunta me la hacen bien a menudo, y eso yo creo que demuestra parte de nuestro problema. Nuestro problema es que, ¿qué atractivo podría tener la política para alguien a quien le está yendo bien en alguna otra actividad? Ese es el supuesto de la pregunta, ¿no? Y eso no lo digo porque es la pregunta que tú me haces, pero es muy común. ¿Y por qué bien no lo pasaste en la primera? ¿O fue ingrato? Lo primero que yo diría es que, porque lo que tú dices yo creo que es verdad, y lo muestra el hecho de que es una pregunta que me la hacen muy habitualmente. ¿Qué atractivo podría tener la política para quien le está yendo bien en alguna otra actividad? Y eso habla de la política, ¿no? Del estado de la política. Yo no lo pasé mal en la campaña, en la campaña. La campaña me llevó a recorrer el país, y puedo decir que lo recorrí de Arica a Punta Arenas, porque fui a Arica, fui a Punta Arenas y fui a algunos lugares de intermedio. O sea, recorrí bastante. Y eso me llevó a hablar con grupos de, bueno, en algunos casos militantes socialistas, en otros casos simpatizantes de izquierda, porque nosotros estábamos orientados a una consulta ciudadana, ¿no? No era solo militante. Y ese proceso de ir conversando en la Unión, en Arica, en Iquique, de ir recorriendo el país y conversando, yo creo que a mí me resultó extremadamente interesante, vivificador, útil, ¿no? Y bonito. Ahora, por cierto, todo esto terminó en una decisión del Comité Central que decidió que simplemente era lo que se había decidido tres veces antes, se cancelaba, que era la consulta ciudadana. Y que por mayoría votó por Alejandro Guillén. Claro. Yo creo que fue un grave error. Creo que fue un error del partido, desde el punto de vista de lo que le convenía al partido, no de lo que me convenía a mí. ¿Lo dejó fuera de las primarias? Bueno, tuvo una serie de consecuencias en cadena, que llevó a la elección de Guillén, a la caída de Lagos, al surgimiento de Goich, a la caída de las primarias. Las primarias, después algunos comentaristas decían, no, va a ser muy buena idea que Guillén no esté en las primarias, no, porque va a ganar por Bocover. Y después, hoy día es evidente lo que, la verdad, era bien evidente desde antes, que era un absurdo desaprovechar la oportunidad que significaban las primarias. Y yo creo que eso también muestra algo bien interesante de nuestra situación política. Por alguna razón, les resulta bien difícil a los partidos políticos hacer lo que les conviene. Y eso se vio también en la Junta de la Democracia Cristiana, etc. Todo el mundo sabe qué es lo que les conviene hacer a la democracia cristiana, hacer al Partido Socialista, hacer a la derecha. Y, sin embargo, los partidos políticos no pueden hacerlo. Yo creo que, de nuevo, eso muestra que hay un problema que se manifiesta en los partidos políticos, que son partidos que están, en alguna medida, fraccionados por intereses particulares al interior de ellos. Y entonces ya lo que le conviene al partido, no necesariamente lo que le conviene a una facción del partido. Y entonces hay ahí un conflicto que normalmente se resuelve en favor de la facción más poderosa y no necesariamente desde el punto de vista del interés del partido. Y eso, claro, daña a los partidos políticos. Fernando, ¿cómo vas a utilizar tus pocos segunditos para la franja parlamentaria? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a mostrar a la gente hasta poquito tiempo que vas a tener? Voy a decir que un modelo que sirve a los poderosos no nos sirve. Y que lo que necesitamos es una política nueva, una que nos pueda proteger eficazmente frente al abuso y que nos asegure nuestros derechos y que para eso necesitamos una nueva constitución. La nueva constitución no es una nueva norma de esas que le interesan a los abogados. La nueva constitución es una nueva política, una política que responda a la ciudadanía, respecto a la cual la ciudadanía la pueda entender como su acción, como su representación, que es lo que yo hoy día creo que hoy día fracasa. Y esa idea central es la idea que voy a enfatizar en la franja. Porque me gustaría, si me permite. Sí. Yo creo que hay un riesgo que yo he podido notar desde antes y que ahora estoy viendo, de transformar las candidaturas a diputados, las campañas a diputados, o tratarlas como si fueran una especie de campaña a superconcejal. En que lo que importa del diputado es cuál va a ser la solución que el diputado, el candidato ofrece a los problemas que tiene la comuna o el barrio incluso. Que resulta que en esta calle hay pocas luminarias, así que yo me voy a preocupar de que haya luminarias. Y eso yo creo que es confundir el sentido. Cuando uno elige un diputado, está eligiendo a alguien que va a participar, por ejemplo, de discusiones sobre si mantener o reformar o derogar la ley de inclusión. O si es una buena idea mantener la ley de aborto porque nos dicen que van a, si llega a la derecha del poder, que van a tratar de echarla para atrás. Esas son las discusiones propias de los diputados. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es mostrar que, desde el punto de vista del ciudadano, es importante estas posiciones políticas y que las cuestiones locales, que por cierto que son importantes, pero tienen su lugar mucho más natural en las elecciones para alcalde y para concejal que en las elecciones para diputado. Entonces, por eso, lo que yo voy a decir en la franja y lo que va a articular mi campaña es el intento por mostrar una posición política frente a estas cuestiones que enfrentará el país a partir de marzo del próximo año. Y, por supuesto, haré lo posible para apoyar a quienes necesitan las luminarias, no que no estén contra de eso. Pero lo importante es lo otro. Y eso es el núcleo de la campaña y entonces va a ser también lo que voy a aparecer diciendo en la franja. Yapo Fernando Atrio, muchas gracias por estar con nosotros. Candidato a diputada por el Distrito 11 del Partido Socialista. Y muchas gracias a ustedes también por vernos a través de... Gracias. Gracias.